Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de Mortauve Games, soy el Dr.Farlow y aquí tenemos un nuevo video de Palmer, el arzobispo luminoso. Vamos a analizar sus habilidades y a tratar de ver lo fuerte que puede llegar a ser, si puede ser útil o no. Vamos a hacerlo en profundidad. Iluminación, empleamos esto. Su habilidad especial, siguiendo la voluntad de la luz divina, Palmer bendice un héroe aliado que aún no se haya bendecido. Es decir, esta habilidad la lanza uno por uno a todos los héroes y luego pasa algo, cuando todos están bendecidos pasa algo. Efecto dura hasta que termine la batalla, o sea, es perpetuo. La amplificación de daño crítico de los héroes aliados benditos aumenta en 15 puntos más un 150% de la amplificación de daño crítico inicial de Palmer. Si esta habilidad se usa cuando todos los héroes aliados están benditos, Palmer infligida una cantidad de daño equivalente de 240% de su capacidad de ataque al héroe enemigo con la mayor capacidad de ataque cinco veces. Ah, o sea, le mete un buen toñón, ¿no? O sea, al que tiene al enemigo con mayor capacidad de ataque cinco veces le mete 240% de su capacidad de ataque. Bueno, no está mal. Vale, aumenta la perfección física o mágica de los héroes aliados benditos en 15 puntos más un 150% de la perfección mágica inicial de Palmer, ¿vale? Según el tipo de daño que causa cada héroe aliado, ¿vale? Al usar iluminación, Palmer recupera un 15% de su salud máxima y le restaura a los héroes aliados benditos la misma cantidad, ¿vale? Está claro, este, o sea, lo he hablado cuando hemos hecho el vídeo de su arena de pruebas, además, esta habilidad, vale, cheta a tu equipo, pero es que además una vez ya no puede chetar a tu equipo lo que hace hacer daño al enemigo, ¿vale? O sea, que está bien y curar. Bueno, cura siempre, ¿no? Pero me refiero que está bien lo que se aprovecha y hace daño, o sea, que para batallas largas o contraboses yo creo que no está nada mal, porque además aumenta daño crítico y aumenta perforación y todo esto y va curando. Oye, oye, no, no me disgusta, ¿eh? Al comienzo de la batalla Palmer comienza a rezar. Se vuelve inmune a los efectos de control. Cada 1,5 segundos la plegaria cura a los héroes aliados cercanos una cantidad de vida equivalente al 80% de capacidad de ataque de Palmer y agrega una acumulación de fe hasta 10 acumulaciones. Vale, aquí ya empieza algo raro, ¿vale? Acumula fe. A héroes cercanos, ojo, ¿eh? Estilo Rowan con sus pociones y tal, o sea, vamos a ver dónde lo colocamos. Cada acumulación de fe aumenta la capacidad de ataque y la capacidad de defensa de los héroes aliados cercanos en un 3% y un 3% de capacidad de ataque y de la defensa inicial de Palmer, respectivamente. La plegaria finaliza cuando la fe de Palmer alcanza la cantidad máxima de acumulación. El daño total recibido durante la plegaria supera el 60% de la salud máxima de Palmer o no quedan más héroes aliados supervivientes. Cuando se termina la plegaria las ventajas de atributos se aplicarán a todos los héroes aliados. A ver, empieza a rezar, ¿no? Vale. Y directamente, ¿vale? Directamente está chetando a la gente hasta un máximo de 10. Y la plegaria finaliza cuando la fe de Palmer alcanza la cantidad máxima, o sea, de acumulaciones, ¿vale? El daño recibido durante la plegaria supera el 60% de la salud máxima de Palmer o no quedan más héroes aliados supervivientes. ¡Wow! Vale, o sea, esto está bien, ¿no? Y además, las acumulaciones estas son hasta final de la batalla. Sí, sí. ¿Vas a ver? Las ventajas de atributos se aplicarán a todos los héroes aliados. Vale, vale, vale. Tiene que terminar la plegaria para que se aplique. Es lo que yo interpreto, ¿eh? La asolación, la salud curada al rezar aumenta en una cantidad equivalente al 100% de la capacidad de ataque, ¿vale? Esto es cuando empieza la batalla, ¿eh? Esto... ¿Y si inmune? Vale, se vuelve inmune a los efectos de control. Oye, pues está muy bien porque lo puedes poner, pues, contra naras o contra alguien que te quiera, pues, eso, controlar o joder la marrana y... Oye, esto no está mal, ¿eh? No está mal porque, claro, si no, le pones a alguien que tenga efectos de control, lo coges y le jodes la plegaria. Vale, cuando termina una plegaria, Palmer cura a todos los héroes aliados cercanos un 30% de su salud. Cada un segundo la plegaria cura una cantidad de vida de los héroes cercanos al 100% de la capacidad de ataque y agrega una acumulación de fe hasta 15. ¡Oh! Oye, de 10 a 15. No está mal, ¿eh? Esto supongo que son con los grabados, creo. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Aquí ya vemos que al menos llegar a grabados para esto está bien. Vale, Sagrada Escritura. Palmer alterna la lectura de... Admoniciones y preceptos. Las admoniciones infligen a los... Joder, vaya... Vaya nombres, ¿no? Las admoniciones infligen a los enemigos una cantidad de daño que realmente 200% de la capacidad de ataque y reduce un 20% de la capacidad de ataque del héroe enemigo que más capacidad de ataque tenga durante 5 segundos. Vale. Los preceptos tienen con objetivo el héroe aliado con la mayor capacidad de ataque. Si el objetivo tiene menos de 600 puntos de energía, restaura 80 puntos de energía. De lo contrario, el daño que inflija aumentará un 15% durante 8 segundos. Esta ventaja se puede acumular 3 hasta 3 veces. Vale. Sagrada Escritura actúa como el ataque normal de Palmer. Sagrada Escritura. Vale. Actúa como el ataque normal de Palmer, que es esta habilidad. Vale. Palmer alterna la... Vale, vale. Está bien. La capacidad de daño que se inflige con abdominiciones aumenta en una cantidad de equivalentes. Papá. La energía restaurada. Papá. La cantidad de daño que se inflige. Vale. Aumenta. Esta nivel 4 de habilidad lo que hace es que aumente la cantidad de daño con abdominiciones. Abdomin... 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 Ab recuperara un 60% del daño distribuido bueno la primera vez que un héroe aliado muera los demás seres aliados recuperar inmediatamente todo el daño distribuido recibirán un 30% menos de daño durante cinco segundos no está mal como sustain chicos no está para nada mal el primer héroe enemigo que mate a un héroe aliado recibe el castigo de la luz divina fasca que reduce su capacidad de ataque un 30% y su tasa de recuperación de energía un 30% durante cinco segundos vale son cinco segundos este efecto no se puede acumular bueno o sea si el primer héroe enemigo que mate solo el primero de momento vale se recuperará un 80% de la salud perdida por el daño distribuido los primeros dos héroes enemigos que infligan daño a los seres aliados fijan daño los primeros dos héroes enemigos que infligan daño a los seres aliados reciban castigo de la luz divina bueno en general no está mal vale está pasiva porque lo que tiene sustain en general lo de luz divina lo que hace bueno aquí son los dos primeros héroes enemigos que infligan daño lo que hacen es pues eso le reduce el ataque y la tasa de recuperación de energía lo que hace que al principio de la batalla te peguen menos fuerte vale ya sea por el sustain y por esto entre en general y además tarden esos dos héroes por ejemplo en un poquito más en lanzar la habilidad que ya sabéis que a veces es la clave contra antes lanzar la habilidad antes acabar la batalla no está mal no está mal no está mal vamos a ver su artículo especial de cuatro capacidades dinámicas vale cuando palmer alcance el nivel máximo de fe aumentará la capacidad de golpe crítico de todos esos aliados en un 10 vale más un 40% de su capacidad de golpe crítico básica e imprescindible vale imprescindible porque te estás amplificando el daño crítico pero necesitas crítico entonces esto está perfecto cuando palmer alcance el nivel máximo de fe curará a todos esos aliados una cantidad de equivalente al 100% de su capacidad de ataque cada tres segundos vale cuando la fe de palmer está al máximo siempre que un héroe aliado inflinja daño un héroe enemigo y su capacidad de golpe crítico supere la tasa de bloque crítico del enemigo y al menos en 100 puntos la cantidad de daño infligido aumentará por uno bueno pues aquí simplemente con estabilidad cada vez que un héroe aliado inflinja daño a un héroe enemigo y además tenga la diferencia de capacidad de golpe crítico contra el bloqueo crítico del enemigo si además de 100 puntos pues tiene estas bonificaciones después de terminar la una plegaria palmer puede volver a rezar en 10 segundos y su fe no está al máximo pues mira esto ya cambia vale sean llevarlo a nivel 30 lo que hace que el tema de la plegaria no sólo sea el principio de la batalla sino que sino que puede volver a rezar si la fe no está al máximo esto está bien vale al cabo de 10 segundos esto está bien además ya os digo creo que es un héroe para batallas largas entonces esto pues pues yo creo obligatorio llevarlo a nivel 30 si quiere sacarle el jugo al al bicho y los grabados bueno los hemos visto a los chicos los grabados son estos de aquí cada un segundo la primera de la cura de y agrega una acumulación de fe hasta 15 y los dos primeros vale eran las habilidades que hemos dicho que era esta nivel 4 y está aquí a nivel 4 pues me parece bien me parece bien no sé qué os parece a vosotros el bicho ponedmelo en comentarios pues nada chicos un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos y hasta luego